Bueno, pues por aquí seguimos. Miren, ya mi mamita está preparando otra cosa que le voy a echar. Sí, esto lo vamos a echar, pero como yo, a mí esto no me gusta licuarlo. Así le digo yo a los amigos también. No sé, pero queda más gustoso así. Entero. Porque siente uno entero. Pues sí, sin licuar. Sí, solo así. Siente uno que como al licuarlo se siente como que quedara como atol, ¿verdad? Ajá, más rarito. Así es que por eso no. Sí, nosotros así lo hacemos. Bueno, ahí cada quien va como le gusta. Porque quien que lo hace licuado o hay quien que lo hace, hace los recauditos de masa, de papa, de arroz, de maicena, o con salsas, o con el puro tomate, como sea. Allí es a opción de cada uno. Y a nosotros así nos gusta. Sí. La gente que ya van a ver cómo va a quedar la rica. Ya van a ver. Comida. Comida. Sí, porque es como al licuado cuando salienta. Es rapidito. No, si no es. Y la vamos a echar al chote. Al chote. Para que quede coloradito. Para que quede chapudito igual al otro. Es que va. Y así, miren cómo se hizo ya, pues. Ya se hizo poquito. Ya se hizo poquito. Vaya, dame sus tortillas, miren. Ah, pues no, no las quemó. Y no las iba a enseñar tampoco. Miren, se quemó la tela. Es que fíjense que se había inflado puro sapito. Y eso fue lo que se quemó de la tela. Sí, sí, eso. Oye, que ese comalito, ese comalito una vez caliente. Ese comalito es buenísimo, gente. Una vez caliente, no, hombre. Pero está buena, miren. Es chula. Son las que tengo la telita. Sí. Me la voy a comer bien. Porque los comejensitos ya les empezó a dar hambre a mami. Ya. Vaya, miren, miren. Ahora venimos. Y le vamos a echar aquí. Y a ver a usted cómo se va a poner esto. Ve. Riquísimo. Porque esto después va a espesar. Esto después va a espesar. Ajá. Ajá. Miren. Y aquí lo que hicimos fue sofreír el ajo y la cebolla. Sí. Porque no hacemos, esto lo hacemos como así a la rápida, ¿no? Porque después la cebolla pues también se puede licuar con el, con el ajo. Ajá. Pero así. Como ahí está opcional. Ajá. Me dice una mi comadre, una vez que le preparé un pollo así en, así como guisadito, pero ahí así, ahí así, pero le eché sal de ajo, sal de cebolla y este y a ella le encantó. Y me dice, ay comadre, yo por estar, no me acuerdo que estaba haciendo ella, no me pude fijar cómo hizo usted su comida. Yo voy a querer que me enseñe, me dice. Porque le gustó. Porque le gustó. Ay, que las comidas sean buenas, así en que sea así a la rápida. Quedan buenas. A ver, porque uno no tiene todo, la mano es realista. Ajá. Ah, miren. No, hombre, si esto va a quedar, pero riquísimo. Ya va a ver que ni las tortillas le van a alcanzar. ¿Qué va? No tiene heladas por ahí porque hasta se van a calentar algunas. Bien, hasta hay unas en agua. A ver, así, sí. Estos, estos, estos montecitos, si usted los quiere hacer así, se hacen así, si no con arroz ancochado, solo así, y si no se hacen este con pollo, se hacen con, se hacen pupusa, se hacen con, se hacen en alhuayste, y de distintas formas. Sí, sí, hombre. En alhuayste quedan ricos también, ¿verdad? Es que miren mucho la cocina, la cocina es arte, les voy a decir. Sí, pues sí, sí. Porque la cocina es allí a lo que uno inventa. Una vez lleve el sabor, vengase para acá. Solo le falta el consomé. Y eso lo vengo a ver Sigue quemando tortillas Sigue, mira mamita, sigue Creo que esas ellas las va a comer Las quemadas Es que esas las dejé quemadas Porque para que las damas no se vayan a empachar Ay Porque ya ratos tiene hambre Porque ya ratos tiene hambre No, a ellas, como a ellas le gustan quemadas Dice Por eso está quemando Dice También mi papi, Dani Abuelito Tan calladito que está Vamos a echarle Consumir Consumir Muy bien Muy bien Que jeeeen Rico Rico, rico Rico, rico Como a mí me gusta Ajá A menear, a menear Ay, solo dejar un poquito Un poquitito Sí, quemado Puede salir Mere aquí Al usted tener Y usted le puede poner Este Si usted tiene a la mano Que le puede poner Sal de ajo Sal de cebolla Pimienta molida Y algún poquito de comina Y todo eso Para el más gusto Ajá Sí, para que le quede más Más Gustoso Tiene todo a la mano Porque Más con gusto Nos cuesta porque A veces Hay por comprarlo A veces no Ajá Y a veces Uno tiene En la tienda No hay Y como solo son Solo una tiendita Sí Tenemos aquí cerca Y si no hay allí Pues Aquí Otra tienda Cerca No hay Para que quede Con topita Luego le digo yo Que cuando no hayamos Tomate o zanahoria Los tengo que hacer Arroz Asustado Sí Ajá Para que quede con topita De los sabores Deme más topita Le digo Topita Cuando mi mamá Preparaba algo guisado Ajá Él No comía de lo demás No que él solo La topita pedía Solo Sopita Estaba chiquito Porque no podía Decir bien No que ojo Le decía Mamita Deme más topita Topita Me acordaba que tenía Unas dos bolsitas Pero no las hallé ¿De qué? De pimienta No De sal de ajo ¿Y pimienta? De sal de cebolla La pimienta quedara Como picocito Miren el panal Es que yo lo quería pintar Pero no hallé Con qué No tuve como Como pintarlo Y bien bonito Miren Y yo lo ando cuidando Hay que no me lo vayan a A cuidar Y cuando venga a ver Lo va a tener lleno de avispas Le quiero poner algo así Para guindarlo Ajá Así que lo enseñe a mi mami Así que lo enseñe a mi mami Toma la foto Pero yo quería pintarlo Ajá Ajá Que bien bonito Sí, bien bonito Bien bonito porque ¿Verdad? Pero que pintura se le puede echar? La mayoría lo cierran, ¿verdad? Pues sí Pues sí Y él A ver qué clase de avispas Como que es este De planta Ajá Ajá A ver De planta Cabal Una casita Para Un brillantillo Así plateado Un color plateado Es que solamente Que compre brillito Ajá Y pega Para que le eche Y se lo devorone Así Hombre Si hay uno que Ah, también De eso Usted dice spray Ajá Spray dorado O plateado Ajá Ajá Ya me entendí Sí Porque quiere tenerlo Bien adornadito Porque está bien bonito Sí Porque no me lo han hallado Cuando Lo deje Este Hacia abajo Y lo halle Michael ¿Cómo usted? Jajaja Ahí sabe Sal de Ah, pero sal de cebolla Sonata Ajá Ajá Tal vez las haya por allí Y miren Esto ya está hirviendo Bueno pues Saluditos Y bendiciones Para todos Ya los vamos a ir Despidiendo de este video Jajaja Miren las patas Mami Ahí saluditos Para todos Y muchas Bendiciones Así que Saluditos Nos vemos en un próximo Mi gente Y así quedó Miren Rico 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 Chau 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 Gracias.